Reforma pensional se adrea cara a Petro. Suenan amenazas para que crezca la oposición. Crece la molestia de senadores del Partido Liberal que apoyaron la iniciativa del gobierno luego de la jugadita del presidente de Colombia. El Partido Liberal salió mal librado del acuerdo al que llegó con el presidente Petro, el cual permitió la aprobación en el Senado de la reforma pensional. Esto luego de que el presidente de Colombia solicitara a la Cámara de Representantes cambiar los topes para cotizar en colpensiones. En este sentido, el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien no tuvo presente en la reunión con Gustavo Petro, criticó a sus compañeros de balcada que sí apoyaron la aprobación del proyecto de ley. El gobierno no les cumplió a los senadores con lo que hizo el acuerdo. Me parece que falta la palabra del gobierno y por supuesto lo mismo pasó con la reforma a la salud. Hacían un acuerdo en la noche y al otro día amanecía el mismo texto. Está pasando lo mismo, indicó Gómez Amín de acuerdo con la revista Semana. Otro de los senadores de esta colectividad que se pronunció al respecto fue Juan Pablo Gallo, quien en entrevista para el nuevo siglo aseguró que en su criterio su partido debería declararse en oposición al gobierno. Creo que debemos irnos a la oposición. Creo que la realidad del país y los resultados del gobierno lo averitan. Pero sobre todo, lo que hoy nos está demandando el pueblo es hacer oposición, destacó Gallo. Finalmente, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en X con una metáfora que estaría dirigida a los liberales que respaldaron la reforma pensional. La culpa no es del tigre, la culpa es de aquel que lo creyó herbívoro porque lo recibió una lechuga. Pero el tigre finalmente le arrancó la mano, afirmó Uribe desde su cuenta de X. ¿Cuál fue el acuerdo que incumplió Petro con los senadores liberales? El punto había inclinado la balanza en los liberales para dar su voto a favor de la iniciativa. Era que el umbral se había propuesto de máximo 2,3 salarios mínimos mensuales para que los ahorros de los cotizantes al sistema pensional ingresen a co-pensiones. Pero el mandatario anunció en la noche el pasado miércoles 25 de abril que espera lograr que se amplíe este ítem a los 4 salarios mínimos.